La Flauta Transversal La Flauta Transversal La Flauta Transversal Durante los años 1100 y 1200 la flauta se usó ampliamente en la música cortesana. También fue usada como herramienta militar, especialmente en las marchas. Como ustedes sabrán, en las marchas militares siempre hay instrumentos de guerra como el tambor, como las trompetas. Bueno, las flautas también increíblemente eran usadas en estas marchas. Esta siguiente información es para mi amiga Francisca. Los mercenarios suizos ayudaron a popularizarla en la década del año 1300. Imagínense, estamos hablando de muchos años atrás. Durante el Renacimiento se puso de moda que los flautistas aficionados conocían este instrumento y entonces lo empezaron a hacer en la música de consorte. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué es la música de consorte? Es el conjunto de cámara formado por instrumentos de las mismas familias, pertenecientes a las mismas familias. Entonces estamos hablando de instrumentos de aliento, en este caso flautas, posiblemente oboes, fagotes, como después mis compañeras les van a platicar. Este es el prototipo de la música del Renacimiento. Ya en el 1600 se combinaron los instrumentos de cuerda y punteados con la flauta. Los punteados, la cuerda con arco y los punteados como el clavecín. En este año los fabricantes italianos y holandeses experimentaron el diámetro, los orificios. Porque ustedes deben saber que las flautas de antes eran muchísimo más delgadas y hechas solamente de madera. Entonces, para tener una mayor sonoridad y para que tuviera un rango más grande, experimentaron con hacerla un poco más gruesa, pusieron más orificios e incluso las flautas de antes eran una sola pieza. Y entonces ellos empezaron a experimentar y hacerla de tres piezas, como ya se conoce, obviamente para facilitar el viaje. Porque imagínense, andar viajando con un tubo así de largo, pues estaba como complicado. Entonces, cuando se divide en tres, pues es muchísimo más fácil. A finales de los años 1600 y 1700, surge el repertorio para flauta solista. Compositores como Vivaldi, como Bach, como Händel, como Telemann, entre otros, porque fueron muchos, escribieron extensamente para la flauta y sus intérpretes. Y los intérpretes profesionales y del que se sabe muy bien, porque hasta un tratado escribió, es Joaquín Quanz. Entonces, encontraron el éxito tocando e incluso escribiendo para la flauta. Y este hombre andaba de zona en zona moviéndose, realizando su carrera como flautista y como compositor y difundiendo la flauta barroca. Entonces, imagínense nada más cuánto tiempo pasó para la evolución de la flauta, que es un instrumento hermoso, yo que les puedo decir, que soy flautista. Por eso es de la familia de la madera, aunque finalmente, después vamos a platicar, se le añadieron elementos de metal y es como ahora la conocemos. Y entonces ahora los voy a dejar con mi amiga Francisca para que les platique de Loboé. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esther. Hola, me llamo Francisca Etlin y soy parte de la sección de oboés de la orquestra. Ese es el oboés. Les voy a platicar un poco del origen de este instrumento. Todos los instrumentos de la sección de maderas tienen el mismo origen, de hecho. Todos son básicamente tubos con hoyos. Los instrumentos de caña aparecieron al día, el día en que a esos tubos se le agregó una caña sencilla o doble, hecha de lengüetas de carrizo, que al vibrar juntas, producen el sonido. En la cultura occidental, los instrumentos de caña se desarrollaron alrededor del Mediterráneo y todas las culturas antiguas los han utilizado. Se estima que el ancestro de Loboé apareció alrededor de 3000 a.C. en Mesopotamia. Luego llegó a Egipto, a Grecia, donde se le conocía como Aulos, y finalmente a Roma, donde lo llamaban Tibia. Se puede observar en las ilustraciones de la antigüedad, sea en mosaicos o en vasos pintados, por ejemplo, que los primeros instrumentos de caña tenían un tubo doble. Es interesante notar que en la época romana la tibia era el instrumento más importante. Se usaba para cualquier ocasión. Los músicos que la tocaban gozaban de mucha popularidad y tenían un alto rango social y muchos privilegios. Eso cambió con la llegada del cristianismo, que vio con muy mal ojo la música que acompañaba los juegos del circo o el culto a Bacchus, el dios del vino. Y eso provocó la desaparición de muchos instrumentos y los músicos cayeron hasta el más bajo nivel social. Más allá de la cultura occidental, los instrumentos de caña fueron y siguen siendo muy populares en el Medio Oriente, en la India y en los países asiáticos como China o Japón. Llegando a la Edad Media, en Europa sigue habiendo una enorme variedad de instrumentos de caña. Los hay de varios tamaños, lo que permite cubrir todos los registros. Hay que mencionar que esta fue la época en que se inventó o se desarrolló la escritura musical. ¿Por qué entonces no nos queda nada escrito de la música instrumental, que era muy presente en la vida cotidiana? Pues resulta que la gente que sabía escribir y que inventó las partituras fueron los monjes en los claustros, y ahí prevalecía la música vocal. Por esta razón, hasta el Renacimiento no hay partes escritas de la música instrumental popular. Es justo en el Renacimiento donde aparece por primera vez el nombre del oboe como tal. Viene del francés oboe, que literalmente significa madera alta, y que describe la tesitura que cubre dicho instrumento. Y ahora le paso la palabra a Sofía, que les va a platicar del fagote. Muchas gracias, Francisca. Hola a todos y a todas. Me llamo Sofía Almanza Saavedra y soy fagot principal en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad. Este es el fagot y es la voz más grave de la familia de los vientos madera. Se puede decir que es el primo más grande del oboe porque también utiliza una doble caña. Como ha explicado anteriormente mi colega, estos instrumentos se desarrollaron en la zona del Mediterráneo de Europa Occidental. El instrumento antecesor y originario del actual fagot es el dulcián, un instrumento que se utilizaba en el siglo XVI y era llamado así por su sonido dulce y más apagado que otros más ruidosos que existían en su misma época. El dulcián era un instrumento utilizado sobre todo para la música religiosa y se construían diferentes tamaños para producir respectivamente diferentes registros como soprano, alto, tenor y bajo. Y de esta manera acompañaba las diferentes voces de la música que se ejecutaba en ese tiempo. El dulcián en todos sus tamaños se construía en una sola pieza, a diferencia del actual fagot. El nombre del fagot está ligado a su forma y al sonido que produce. La palabra fagot procede del francés y puede traducirse como as de leña o manojo de palos. De hecho, el fagot se desmonta en cuatro pedazos de madera. Curiosamente, el fagot en francés se conoce como basón, que originalmente significa la versión más grave de un instrumento. Mientras que en inglés se le conoce como basón, desde que el compositor Henry Purcell en el siglo XVII se refirió a él con ese nombre en una partitura. En general, el papel del fagot en la orquesta es de acompañante, aunque se encuentren varios solos importantes en el repertorio. En la pieza que presentaremos a continuación, escucharán un bajo continuo. En este caso, la línea del fagot, que acompaña dos líneas melódicas representadas por la flauta y el obue. Y con este trío sonata, abrimos la ventana al periodo barroco. Los esperamos en nuestra próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!